Javi, Javi, como director, me apasiona la idea de dirigir una obra con 16 personajes, más la figuración. Pero como productor ya te digo que ni de coña. Así que, hala, métele la tijera y date prisa, que tenemos un mes para el estreno. Nací en Siracusa, donde al cabo de los años me casé con una mujer. Bien tu composición del padre anciano, bien. Debido a mis negocios, hubimos de trasladarnos a vivir a Epido. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok, bien, 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 bien. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué te ha hecho alejarte tanto de ti mismo? El vestido se me ha roto, hay que meterle el bajo. ¿A quién se lo doy? A la sastra. ¿A la sastra? Claro. Alfonso, arreglale el vestido a esta. He estado bien. Y luego, prepara la escenografía para el segundo acto. Pero esta vieron la producción. Digo alejarte de ti, porque lo estás de mí, que soy la más amada parte de ti mismo. Yo soy Rebeca. Estoy encantada de trabajar contigo. Hacía un mogollón de tiempo que deseaba que me dirigieras. Ah, sí. Pues dirígete al camerino y a ver si encuentras algo que nos sirva, ¿vale? Vale. Estoy en el mundo, como una gota de agua que busca en el océano otra gota. Y no pudiendo encontrarla, se pierde ella misma. Que salieran los dos antífolos, los dos drómeos, se resolviera el enredo... No funciona. ¿No funciona? No funciona. ¿Me estás diciendo a mí que no funciona? ¿Me estás diciendo que no funciona? Bueno, vale. Es posible que no funcione. No, 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 no.